Entonces, voy a dejar esto acá porque es la explicación Lo primero, voy a separar el primer cuadrante y el segundo también El primer cuadrante para las coordenadas XY De los puntos Y sé, no voy a utilizar la componente Z Entonces, apago el F12 para trabajar en coordenadas absolutas Listo Y hago una línea Xline XL Ah, aquí pasó B, aquí veo algo, listo ya, XL Horizontal, vean, horizontal Y la colocamos en 0, menos 1 Listo Entonces, significa que todos los puntos que yo coloque acá van a tener coordenadas absolutas Ustedes los pueden ver acá en coordenadas Grabo en coordinates Que en la intersección de los ejes es 0, 0 Entonces, voy a empezar Una línea En la capa 0 Desde 4,8 Solamente está escribiendo la barra de comandos 7,3 es abajo Bueno, adelante Y 10,10 Y termino donde empecé Listo Ahora, en la vista frontal Esta línea para mí va a ser Igual o mayor que la mayor de las alturas de los puntos que yo ponga acá O sea, igual puede ser a 10 O mayor 10.5 O 11 O 12 O 15 Yo en este caso lo voy a hacer a 11 Esta línea tiene 11 unidades de altitud Por ende, esta será 0 unidades de altitud De acá hasta acá hay 11 Entonces, si yo quiero colocar La coordenada X y Z De A Sería 4,10 Pero yo no la tengo que hacer Completa Porque ya las coordenadas Al menos La componente X y Z Ya está muestra Entonces yo puedo tirar este valor Que sería la componente X Este otro valor sería la componente X de B Y este otro valor sería la componente X de C Entonces, las alturas yo las puedo medir Como está acá Si esto es la altura 0 Y ya está a 10 Entonces hago un círculo Con altura 10 Y recorto la línea Listo Ahí estuvo Pero yo también lo puedo hacer De la forma relativa Si sé que esta altura es 11 Y B Está a 6 Yo puedo hacer un círculo Desde 11 hasta 5 Para marcar la altura 6 Y para marcar a 9 Pues simplemente Paso este círculo A la siguiente línea Y lo hago de 2 De 2 de radio Entonces Desde 0 hasta 9 Y desde 9 hasta 11 2 Listo Entonces string Y recorto Entonces esta será mi vista frontal De mi plano ABC Aquí está A B C C Y de nuevo A Listo Entonces el método El método que habíamos visto Era Encontrar una línea en la longitud verdadera Para poder mostrar al plano Como una línea Pero ninguna de estas líneas Está en la longitud verdadera Entonces yo tengo que sacar una A las malas Entonces lo voy a hacer Con esta Con AC Entonces la copio aquí Y lo escalo Un poquito Más grande Y lo paso a la capa referencia Porque esta línea Es una línea de referencia De un plano de referencia Listo Proyección Entonces proyecto los puntos Como siempre Desde aquí Perpendicular Ahí está Perpendicular Muy larga Y copio En los otros puntos Entonces tengo Este punto Acá Y acá también Que es ABC Mido en la vista anterior Entonces es muy fácil Porque yo me acuerdo De las alturas La de A Es 1 Relativo al techo La de B No La de C primero Es de 2 Relativo al techo Recuerda Y la de B Que está aquí Es de 5 Relativo al techo Trim también Entonces Esta será Mi representación De B hasta A De A hasta C Pero este A C Ya es longitud Verdadera Esta es mi representación En mi nueva vista Auxiliar De elevación En este caso Pero Con Ahí Con La diferencia De que esta línea Está en longitud Verdadera Entonces si esta línea Está en longitud Verdadera Yo puedo hacer Líneas de proyección Paralelas Paralelas Con esa línea En longitud Verdadera Y Hacer una referencia Siempre Siempre Hacer una referencia Perpendicular Y mido en la vista Anterior Pero es muy fácil ¿Por qué? Porque Esta línea Que esta vista Tiene Esta distancia Que es B B hasta la referencia Subo hasta B En la vista De proyección Llego hasta la intersección Con la referencia nueva Acá Y Recorto la línea Porque me sobra Un pedacito Listo Y la otra distancia Es la menor Acá Desde A O desde C Como son paralelas La misma es 1 Y la coloco A este lado Recorto Y tengo Que cuando una Esos dos puntos Tengo el filo Del plano Entonces como ya Tengo el plano Vista en filo Yo hago Una nueva Vista auxiliar Pero en este caso Paralela A la representación En filo Esto es una línea De referencia Y hago Las proyecciones Me parece Que estuviera grabando Si 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 está grabando Y hago las proyecciones Desde este punto Va a la nueva Vista auxiliar Y Desde el punto de arriba Que viene siendo B Este punto es B Y tomo las distancias Entonces ahora Si tomo las distancias La más lejana Es A Mido hasta la referencia Que es el mismo C Vengo y pongo A Recorto Bord Mido B Me paso a B Y mido la distancia Que hay a la referencia Que es esta línea verde Y paso A la siguiente referencia A la intersección Con la proyección Recorto Y C Y C No lo tengo que medir Porque C Está justo acá O sea Aquí Entonces cuando una Vamos a hacerlo Vamos a ver Proyección Polilínea Desde el pliegue Hasta A Luego hasta B 700711 Y 80.1854 Listo Ya tengo el primer método Entonces era Con una línea Hago una Que esté en longitud verdadera O sea Hago una proyección Paralela Para hacer la longitud verdadera Luego el filo Y luego el tamaño Y forma verdadera Ahora el método Más rápido Lo voy a hacer Hagamos en la otra dirección Para verificar El método Más rápido Es el siguiente Si yo tengo Una línea En longitud verdadera En una de estas dos vistas Me ahorro Esta vista Intermedia Entonces me voy a inventar una ¿Cómo es? Hago una línea de nivel ¿Cómo es una línea de nivel? Horizontal En la vista frontal Entonces Empieza desde C Y va Hasta El segmento AB Entonces acuérdense D Pertenece al segmento AB Entonces La coordenada XYZ Quedaría Así Este es XYZ Y si yo la subo aquí Ortogonalmente Tengo XY Entonces Esta línea Es DC Pero ¿Qué tiene especial Esta línea? Ya se los dije Esta línea Como no tiene cambio en Z O sea De entre D hasta C De D a C La altura es 9 Es constante La línea En la vista superior Está en longitud verdadera Entonces Si está en longitud verdadera Yo puedo Hacer líneas de proyección Voy a borrar Estas de acá Estas no me sirven de nada Y me pueden llegar a estorbar En un momento dado Yo puedo hacer líneas de proyección Paralelas A esa línea En longitud verdadera Es fácil Desde acá Listo Ahí Copio Este es D Este es A C ya tiene la línea de proyección Y B Y mido A Y mido En la vista En la vista anterior a superior Que es frontal Entonces Acuérdense Ah bueno Hay que hacer la línea de pliegue Entonces La línea de pliegue es perpendicular La referencia Es perpendicular con estas Entonces voy a empezar Pues acá Se queda muy cerca Listo Entonces mido Sería La altura Relativa De A Uno Entonces A es este punto Viene a la referencia Que es la intersección Recorto Toma Se va Listo La relativa De B Cinco Subo hasta B Coloco en la intersección Con referencia Y proyección Recorto Aquí Y si no lo tengo que medir Pero pues Lo voy a hacer C La altura Relativa Es 2 Y la coloco en C Intersección Y recorto Cuando una de estos puntos Voy a tener El filo del plan Entonces Vuelvo acá Pero me ahorré Una vista Ahí está Listo Entonces Hago una línea De pliegue Una línea De pliegue Paralela a la representación En filo Ya es una repetición Digamos Notoria Y Mucho cuidado acá Tiene que decir Perpendicular Ojo con eso Perpendicular En este caso No es horizontal Que tiene una inclinación Y la copio En los puntos Que vendría siendo Este punto final Y este punto final Que es B Entonces este es B Este es C y D Y este es A Y mido en la vista anterior Que es esta Entonces Va a ser fácil Porque Ahí Va a ser fácil Porque Esta es la vista anterior Aquí Voy a hacer sumo acá Va a ser fácil Porque Esta línea Es paralela Con esta O no No es paralela Bueno Entonces No nos fiemos Porque Parece paralela Pero no lo es Vamos a ver Aquí les digo Angular No No es paralela Ojo pues Eso ya es un problema De precisión Si yo lo asumo Como paralela Me meto en un problema Entonces Mido siempre La distancia más lejana C Desde C Desde C Hasta la referencia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está distancia Entonces Sobre la intersección De proyección De proyección Con pliegue La corto Bien Acá Y por último Esta es Dense cuenta que es diferente Hay intersección De estas maneras Lo voy a Voy a hacerla más grande Lo vuelvo a poner en el punto Yo vengo con el cuadrante Y la intersección Ahí está Listo Y la paso a la intersección Con pliegue y proyección El recorto Y ahí está Entonces estas dos Estas tres distancias Deberían ser Reales En el plano Vamos a ver Entonces desde aquí Hasta 70.0711 Este da 80.1854 Y este da 60.431 Entonces Esta representación Que fue con una vista De más Tiene De área 21.8289 Y de longitud 21.6595 Y Esta Tiene La misma Porque es igual Hecho Entonces El método De la línea de nivel Es más rápido Porque me ahorra Una vista Ahí va Con el primero Creo que Ahora sí Pausa el video Bueno Termino el video acá Para hacer Un nuevo ejercicio Un nuevo ejercicio De la línea de nivel